El apartamento Apartment El armario Closet, armar Bajar To descend La casa House La cocina Kitchen El comedor Dining room El cuarto Room, bedroom La escalera Stairs Ideal Ideal El jardín Garden El patio Patio El piso Floor La planta baja Ground floor La sala Living room Subir To go up El suelo Floor La cosa Thing El disco compacto Compact disc El lector DVD 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 player El radio Radio El televisor Television set El tocadiscos compactos CD player Los videojuegos Video games La alfombra Rug La cama Bed La cómoda Dresser Las cortinas Curtains El espejo Mirror La lámpara Lamp Los muebles Furniture El sillón Armchair El sofá Sofa Primero First Segundo Second Tercero Third Cuarto Fourth Quinto Fifth Sexto Sixth Séptimo Seventh Octavo Eighth Noveno Ninth Décimo Tenth Mientras El estanque El estanque de peces Fish pond Mientras Sexto Nath Nath Tenth D 찾아 Thet . Sexto Nath Ent